Sí, me encanta. ¿Qué es lo que la mujer aporta a una relación? Primer punto, generalmente cuando se da ese encuentro para casi casi medir, quedas tú y quedo yo, para que a partir de ese punto, ahora sí lo que tú comentabas, entonces el hombre puede decir yo aporto demasiado, pero desde la percepción de la mujer, posiblemente diga demasiado en qué, a mí se me hace muy poquito y posiblemente la otra parte sea exactamente igual, en donde el hombre diga es que lo que aporta la mujer a la relación es muy poquito, pero seguramente la mujer dirá es abundante. Este primer punto lo pongo aquí, en la mesa de reflexión, porque si analizamos, ni siquiera tan de fondo, en realidad es un encuentro, pero es un encuentro de quien aporta más o menos desde el ego. Simplemente estamos hablando de dos almas heridas, en este punto, en donde entonces desde la misma herida, tanto el hombre como la mujer, es ahí donde empieza la pelea, posiblemente la discusión y también por supuesto la diferencia. Pero entonces hay que partir de esa primer premisa, son tanto el hombre como la mujer, dos almas heridas y cualquier cosa que pueda surgir desde ahí, considero que no va a tener un buen término. Es lo que tú planteabas, tanto el hombre como la mujer, cada quien en su contexto va a asegurar de que están aportando muchísimo a la relación, pero lo cierto es que la relación no está caminando y no está yendo a ese puerto de mayor confianza, de mayor comprensión o de mayor abundancia como los dos están queriendo. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Tenemos que llegar a un punto más profundo y es hacia allá, hacia donde nos vamos a dirigir en esta ocasión.